La FENAPEP, Federación Nacional de Asociación de Padres y Estudiantes del Paraguay, a través de su presidente, el pastor Miguel Ortigosa y su equipo, vienen realizando charlas en diferentes puntos del país, con el objetivo de informar más sobre la ideología de género instalada actualmente en las instituciones educativas. Ese pensamiento de que, no, acá no va a llegar, eso no va a pasar acá, eso le pasó a todos los que hoy tienen adentro la ideología de género instalada. Hay muchos espacios que deben ser ocupados por padres que quieren preservar esto. Si no estamos sentados en esos lugares, toman las decisiones sin nosotros. Y es lo que está ocurriendo a nivel nacional. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Niñez están armando en cada departamento y en cada municipio mesas de niñez y mesas de educación. Si no hay un padre que entiende este tema ubicado en esa mesa, van a venir los proyectos, van a ser aprobados distritalmente, departamentalmente, sin que nadie mire con los ojos que debemos mirar nosotros. Gracias. 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 Gracias.